¡Wow! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Uf! ¡Estoy tan cansada hoy! ¡Necesitas ir al salón de belleza! ¡Vamos! Siéntate Cucu Ok ¿Cambias de color? Ok Oye, ¿cómo estás? Eres una estrella de rock Quiero ser una princesa, no una estrella de rock No hay problema Ok Pero ¿y el estilo de princesa? Oh, estoy esperando Ok Me veo tan joven Nicky, ayúdame Ok ¡Wooow! Ven Siéntate por favor ¡Qué lindo! Oh, no me gusta ¡Genial! ¡Wooow! ¡Qué lindo! Tira Necesitas un vestido ¡Sí, por favor! ¡Wooow! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Necesitas zapatos nuevos ¡Es para princesa! Ok ¡Es muy pequeño! Ok ¡Corona de princesa! ¡Corona de princesa! ¡Sí! ¡Soy una princesa! ¡Gracias! ¿Quizás uno más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ahora eres una princesa real! ¡Sí! Ok ¡Ok! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Princesas! 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 ¡Gracias!